Hola a todos los organizadores de La Chica de HTV 2013 y a todas las personas que están viendo este video. Mi nombre es Giovanna Silva, tengo 25 años, soy licenciada en Administración, vivo en el Estado portuguesa, específicamente en el municipio de Cuanarín. Todos los medios de comunicación son de vital importancia porque día a día nos mantienen informados del acontecer nacional e internacional. HTV forma parte de todos esos medios de comunicación, pero en un caso muy particular porque ellos son un canal de entretenimiento, porque con sus penas de música, sus grandes artistas y sus mejores programas hacen que sea un canal de primera talla. Así como este año repiten nuevamente con este gran concurso como lo es La Chica HTV 2013. Un concurso que hace que todas nosotras, las chicas, nos pongamos a dar carreras y a querer participar en este gran concurso que les brinda la oportunidad a todas esas jovencitas que quieren realizar sus sueños como animadoras, como es mi caso. Es un caso muy particular de querer ser animadora porque debe ser algo maravilloso estar ahí. ¿Por qué querer ser animadora o participar en este concurso tan importante? La animación me apasiona, es algo que siempre he querido hacer. Desde niña he admirado a muchas animadoras. Creo que toda persona tenemos sueños, metas y si en el camino nos tropezamos con muchos obstáculos, debemos estar dispuestos a superarlo. Quiero decirles a todos los organizadores y a las personas que me den la oportunidad de participar. Quizás no reúna todos los requisitos, pero quiero decirles que estoy dispuesta a que ustedes me den todas las herramientas necesarias para seguir fortaleciendo todos mis conocimientos y así seguir creciendo como ser humano, como persona y llegar a ser una gran animadora. Denme la oportunidad y de verdad no los voy a defraudar. Porque de no saber todo en esta vida podemos tratar de aprender. ¿Tratando de qué? De hacer las cosas bien y de lo más importante. Saber decir, si no sé, estudiar, esto aprender, que es lo más importante. Así que hablo para ustedes, Johanna Silva.